Seamos honestos, la presencia de Spider-Man Maduro nos emociona mucho, al menos a los fans más rancios del Cabeza de Red. Sin embargo, se ha notado que desde que Marvel tiene el control del personaje, han optado por exprimir la etapa de preparatoria del héroe. Esto lo podemos ver en series como la de 2012, 2017 o todas las películas de Tom Holland, por no decir la serie que se estrenará en Disney Plus, algún día. Por su lado, Sony se ha enfocado en versiones un poco mayores, incluso el de Insomniac Games voltea a ver una etapa adulta con la que muchos nos pudimos sentir identificados en su momento. A ver, que para estar tan encantados con esta etapa, en la línea 616, de hecho, toda la preparatoria duró que te gusta 28 números. Por cierto, ¿sabías que Jameson asistió a la graduación de Peter? Simpático. En fin, la línea Ultimate, por su lado, sí que sacó más provecho de esta etapa que el Spidey original, enfocándose más en los conflictos de un adolescente y vida personal durante la preparatoria. Pero a pesar de contar con buenas historias y el hecho de que muchos de los villanos más famosos del catálogo arácnido llegaron durante este periodo en el universo 616, porque hay segmentos que prefieren, por encima de todo, a un Peter Parker maduro. Sony tiene a Peter B. Parker, de New Animated Series, y al propio Sam Raimi, que solo dura en la prepa durante que les gusta 40 minutos, y el resto es universitario. Más tarde tenemos a Insomniac Games, que presenta a un hombre araña de 23 años, que ya pasó por la etapa estudiantil y que enfrenta el mayor reto de su vida después de graduarse, ejercer. Si nos fijamos, la mayoría de las historias mencionadas son realmente amadas y bien recibidas por la mayoría, mientras que las juveniles no parecen ser tan queridas. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, si pensamos el asunto detenidamente, se lo atribuyo a nuestra edad. Sí, a pesar de que aquellos que crecimos con el personaje allá por los 90 o inicios de los 2000s, recibimos muchas versiones que, más que un adolescente, mostraban a un personaje con un modo de adulto joven, siendo así una versión un poco más experimentada pero aún dispuesta a aprender. Y es que incluso versiones como Spectacular Spider-Man muestran a un Peter que, a pesar de tener 16 años, toma decisiones realmente maduras y difíciles, mismas que un chico real de esa edad no tomaría a menos que las circunstancias lo presionaran. Y debo decir que yo jamás hubiese hecho algo así. Quizá uno de los factores que poco analizamos es que cuando se representaba al personaje en live action hace tiempo, tenía 15 o 16 años, pero eran interpretados por actores de arriba de 26. O sea, estamos acostumbrados a que Spidey se vea mayor. Ahora, si leíste los cómics como Ultimate de Spider-Man, donde este es más inexperto y algo ingenuo, quizá notaste esas características en la serie de 2012 de Disney XD o directamente en el Spider-Man de Tom Holland. Todos estos inician en un mundo donde hay héroes mayores a ellos, y deben ganarse su lugar mientras aprenden y arruinan cosas en el camino. Normalmente, Peter tiene mentores, a veces indirectos, que guían sus pasos para que este desbloquee todo su potencial. Además, se caracterizan como versiones donde la etapa de preparatoria es mucho más larga, y vemos más del joven lidiando con sus estudios, problemas sociales que eso conlleva, amistades, relaciones románticas, etc. Sabiendo esto, sí, debemos comprender que cada versión está dirigida a un público distinto, pero ojo, eso no quiere decir que un adulto no pueda disfrutar de una historia para adolescentes, porque si no, nadie quisiera espectacular Spider-Man. Productos como lo que vimos en el juego de PlayStation 4, eligen esta etapa en la vida de Peter experimentada, pero lo suficientemente joven para explorar el equilibrio entre su vida personal y el trabajo, lo difícil que es ejercer tu carrera, analizar si es más importante generar dinero o seguir tus sueños. En el caso de Into the Spider-Verse encontramos algo totalmente opuesto, un hombre entrando en la mediana edad con una crisis existencial muy fuerte, siendo golpeado por la vida constantemente y de formas muy particulares. Conflictos financieros, divorciado, la tía Maya falleció por la edad, vaya que se encuentra en uno de los puntos más bajos de su vida, siendo ya un adulto con experiencia. Si me lo preguntan, no es que Peter sea más interesante en un punto de su vida más que en otro, la cosa es cómo tratas estos periodos y qué nos cuentas. Por ejemplo, Espectacular Spider-Man o Ultimate se van directamente a la preparatoria, con enfoques totalmente distintos cada una, uno explorando el crecimiento prematuro de Peter ante las dificultades de la vida y la falta de equilibrio con su deber como Spidey, mientras Ultimate se enfoca más en un desarrollo como héroe, apoyado en figuras como sus compañeros o S.H.I.E.L.D. Los dos son adolescentes, pero el enfoque de las historias es totalmente diferente. Si nos vamos un poco más en lo profundo, quizás sentimos más interesantes las historias donde el personaje tiene muchas trabas y debe esforzarse más para salir adelante, y eso a cambio resulta en un atractivo para la mayoría. Ahora, eso no tiene nada que ver con la edad. Peter puede meterse en un montón de problemas acorde a su edad. Estos pueden ser más interesantes o no para distintos tipos de público. Por ejemplo, Marvel's Spider-Man nos muestra un arácnido de 23 años, justo la edad que yo tuve en 2018, por eso me identifiqué demasiado con su forma de ser, la forma en la que afrontaba cualquier cosa que decía o el conflicto amoroso que tenía con Mary Jane. Escenas tan simples como ese chat que tienen, hermano, me llegó en el alma. Sin embargo, eso no me impide disfrutar de, por ejemplo, Peter B. Parker, una persona totalmente opuesta que incluso nos es presentado como alguien que detesta escuchar sobre la responsabilidad. Pero es su conexión con Miles la que lo regresa a ese sentimiento de hacer lo correcto, sumado al miedo inherente de la paternidad que debe superar si desea seguir con su vida. Pero ¿quieren hablar de problemas? Ahí está Spider-Man 2 de Sam Raimi. La cinta es un festival de patear en el trasero a Peter en cada ángulo posible, vaya que en la fiesta del planetario ni siquiera puede agarrar comida. Y a pesar de que la cinta deja en el aire varios temas sin resolución, que ya será un tema que platicaré después, la forma en la que los expone y cómo Peter debe seguir a pesar de las trabas y trabas y trabas, es algo por lo que muchos tuvimos que lidiar en algún momento. Esta situación es donde pareciera que todo está en nuestra contra, cuando en realidad la vida solo tiene etapas duras, terribles casualidades donde queremos mandar todo al diablo y listo. La película nos muestra cómo a pesar de que el universo parece querer destruir a Peter Parker espiritualmente, este recibe el agradecimiento de la gente que no permiten que se caiga al piso una vez más. Es bonito y salió justo de todos los temas de los que estamos hablando. ¿Pero qué creen? Eso no hace que de ninguna manera yo pueda ver espectacular Spider-Man y no tomarme en serio todos los conflictos por los que se pone este muchacho en la preparatoria. También me parece interesante ver cómo el chico sobrevive a la escuela y a los bullies, al mismo tiempo que intenta conseguir dinero para ayudar a su tía a pagar las cuentas. Entonces, no, no tiene nada que ver la edad del protagonista. Lo que sucede es que muchos de nosotros hemos crecido y nos es más fácil conectar con problemas de adultos. A todos, al menos los que no somos Whitesicans o hemos recibido el milagro del nepotismo, nos ha faltado para pagar las cuentas. Todos hemos sufrido un desamor, hemos perdido familia, por eso es que a muchos les atraen historias donde Peter pasa por dificultades acorde a las nuestras. Si lo pensamos, no se trata de llevar a Spider-Man al límite, sino a Peter Parker y cómo eso afecta su trabajo como superhéroe. Y ojo, eso no quiere decir que no exista un espacio para un hombre araña joven. Justo recordemos que es el punto de la creación de este personaje, que fuera un superhéroe adolescente que no fuera un sidekick. Por ello, es que todavía buscan cómo rejuvenecer el mito del arácnido, porque siempre habrá espacio para algo fresco y acorde a los tiempos que corren. Solo debemos entender que los tiempos cambian. Y así como pasó con Ultimate Spider-Man en los 2000s o la saga de Raimi en 2002 y muchas más, estas deben adaptarse a las necesidades del público en ese momento. Ahora, yo entiendo que en versiones como la trilogía Home parece mucho más torpe nuestro personaje, lo que choca mucho con otras adaptaciones. Pero es que eso mismo presenta nuevas dificultades, que sí, no parecen ser del mismo calibre, sencillamente porque no lo son. A mí, claro, me gusta más un Spidey maduro que se toma todo en serio y hace chistes en ocasiones, pero eso no quiere decir que no puedo verlo en la preparatoria y me resulta interesante. Para cuando yo nací, Peter en los cómics ya estaba casado, y fue justo el público quien extrañaba verlo estancado en su etapa de soltero, motivo por el cual parece encerrado en ese bucle donde, aunque parezca avanzar en la vida, siempre vuelve al mismo punto. Por mi edad, claro que me gusta más que el personaje pase por conflictos parecidos a los míos. Me ayuda a identificarme en esas historias y, ¿por qué no?, aprender algo en el proceso. Pero el Hombre Araña es de esos personajes que son para todos, así que no debería esperar que todos los productos estén acorde a mí, porque sería muy egoísta y tonto, dicho sea de paso. Dejando claras mis preferencias, pero entendiendo la otra perspectiva, me gustaría saber qué opinas. Déjame tus pensamientos acá abajo en los comentarios. No olviden que pueden sumarse como miembros del canal para tener acceso a contenido exclusivo, videos de forma anticipada y muchas cosas más. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!